Arianos, hay como un alto apoyo planetario para que ustedes puedan resolver situaciones y también muy bien planteado aquellos que tengan que mudarse, que tengan que comprar Para Tauro, semana positiva, para las actividades, para todo lo que tenga que ver con lo creativo Digamos que el amor va a estar oponiéndose desde Scorpio Para Géminis, hasta el 13, ojo, eh, Geminianos, es una semana de cuidado diría, eh Hasta el día 13, para Cáncer, descanso Y silencio, ¿vieron? Y digamos que en el plano laboral, bien aspectados los cancerianos Para Leo, los leoninos están con lucidez, están con alegría Traten de no discutir y de no criticar a la pareja Para Virgo, es una semana para aplicar la lucidez Organizar las finanzas, si hay que pedir aumento de sueldo es una buena semana Para Libra, a ver, Mercurio los apuntala, eh, mucho Las finanzas, todo lo que tenga que ver con negocios, están muy bien aspectadas para los librianos Para Scorpio, poder amoroso Desde el 12, ¿qué quiere decir? Que esto es como que van a tomar las riendas en las dificultades que tengan algunos con la pareja Hay buena expectación para todo lo que tenga que ver con resolución de temas Para Sagitario, hasta el día 14, excelente Yo diría que tendrían que aprovechar realmente y con inteligencia esta semana Capricornio, buscar la calma A veces está bueno estallar, pero siempre que genere algo positivo al otro Yo diría que es una semana clave para resolver situaciones, tanto cuestiones laborales como afectivas Para Acuario, sociales, mucha lucidez y mucha creatividad Así que pueden abrirse puertas realmente para ustedes Para Pisces, mejora en el amor, mucha compenetración con el otro Muchas ganas de realmente conversar esas cosas que a veces uno no se anima Y bueno, financieramente hablando, algunos van a juntar unos cuantos pesos Buena semana para todos, nos vemos en la próxima ¡Gracias!